¿Qué es la casa de cerditos? ¿Qué es la casa de cerditos? ¿Qué es la casa de cerditos? ¿Esta es la casa de cerditos? No, se desarmó porque se desarmó y se cayó ¿La desarmaste porque tenías que armar esta? Sí Vale ¿Qué color es este? Verde Muy bien, verde Destroyer Otra vez ¿Otra vez qué? Otra vez armamos la casa ¿Otra vez armamos la casa? Sí La casa de nene y de cerditos Bueno ¿Qué hiciste? Lo metí acá ¿Lo metiste ahí adentro? Sí Para que no se pierda Para que no se pierda muy bien Para que no se pierda muy bien Para que no se pierda muy bien ¿Qué es esto amor? A ver A ver este Este, mirá Va este ¿Ves que sigue el dibujo? Y esto va acá Sí ¿Y esto? Fijate a ver Sí, mirá este te entero Sí Buenísimo Este sí O sea que a este le falta una pieza O sea que a este le falta una pieza Miren churris La cantidad de plastimasa que tiene Nina Un montón Toda esta caja llena Le metí todo lo En esta caja de lego duplo Le metí todas las plastimasa Un montón de cosas Bueno y está la máquina de hacer pasta Está ahí arriba Ahora se las muestro Que no entra acá obviamente Tenés un montón de plastimasa Nina Sí ¿Me la abres? Sí, te la abro mi amor ¿Cuál es marrón? ¿Cuál es marrón? Este Muy bien ¿Y este? Nero Muy bien ¿Este? Violeta Este es un corazón A verlo Sí, mirá que muestra un churris Un corazón churris Un corazón churris Bueno ¿Ese qué color es? Nanaja Muy bien Muy bien ¿No te vas a ver cuando vienes quemar? Mirá que los otros No Este es verde Muy bien Nina Muy bien Este es difícil Difícil ¿Qué color es? Este es leche Ahí está Este es nuevo No lo usaste aún Está buenísimo Está buenísimo Respite todo Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Te lo regaló Martina Te lo regaló Martina Este es el regalo la tía Pau La tía Pau La tía Pau Sí, tiene una rura hermoso Un duro Una rura hermoso Una rura hermoso Como mamá No, los míos no son hermosos No ¿No son hermosos lo de mamá? No ¿Por qué? Me ganó mamá Esto lo uso a mamá. Bueno, gracias. Esto lo uso a mamá. Pero vamos a sacar el papel. ¿Vale? No. Vamos a sacar el papel porque el papel te va a secar los plastimazas. Eso. Lo ponemos acá en el suelo. Lo levantamos, ¿vale? Un pedacito para vos y uno para mí. ¿Vale? Toma. Y yo uso este. Me pongo un bigote, ¿querés? ¿No te querés poner bigote también? No se come. ¿No queda lindo el bigote? Hoy esta señorita no fue al jardín. ¿No es cierto, Nini? No. ¿Por qué? Contale a los churris. ¿Por qué no fuiste al jardín? Bronquitis. ¿Qué tenés? Bronquitis. Bronquitis. No, eso tenía el abuelo chino. Vos tenés un itis, pero no es bronquitis. Es conjuntivitis. Conjuntivitis. Muy bien. ¿Cómo le dijiste hoy a la moza del bar? A la chica del bar. ¿Cómo le dijiste? ¿Por qué no fuiste al jardín? Ay, esta cara. Gigante. No me da bola. No me da bola. Me dice, no me da bola. Porque yo hay veces que la filmo. Y le pregunto cosas para que le diga a ustedes y así ustedes la escuchan hablar y eso. Y entonces hay veces que yo le digo, no me da bola. No me da bola. Y ella me dice, yo justo me estaba por poner a hablar con ustedes y me dice, no me da bola. Uy, está José en una reunión y se escucha ahí como, como habla enérgicamente. Vamos a cerrar la puerta. Ahí está. Hoy la churrita no fue al jardín, como les conto, porque tiene conjuntivitis. Pero leve. Por suerte le agarró re leve. Pero una, una madre que se da cuenta. Yo al toque me di cuenta. Digo, mmm, tiene el ojo raro. Hace dos días que le digo, vos tenés el ojito raro. Vamos a esperar mañana a ver qué pasa. Y efectivamente ayer se levantó con mucha la ganita. Igual se lo lavé al ojo y estaba perfecta. Pero obviamente no fue, para no contagiar, obviamente. Porque no hay que mandar a los chicos enfermos si no contagiamos a los demás. Porque ella la conjuntivitis se la pescó en el jardín. Pero bueno, mmm, aquí lo dejo, eh. Que no digo na y lo digo to. Como dice la caramelucci. La cosa es que agarramos y fuimos a desayunar donde vamos, la llevamos a desayunar a donde desayunamos con José cada día. Nosotros, ese es nuestro recreo. Cuando la dejamos a ella en el jardín, nos vamos a un bar a desayunar. Que hacen un café. Y... Y entonces la llevamos. Y después de ahí nos fuimos al médico. Primero fuimos... Aquí hay unas flores. Ahí hay unas flores, sí. Primero fuimos al privado, porque José insistía que quería ir al privado para que sea más rápido. Y no había guarda... No había guardia pediátrica. Madre mía. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor, para todos, mejor. Así que le digo, vamos al público. Que seguro que sí, que nos van a atender más rápido y todo. Y efectivamente. Y le dieron Tobrex, que era obvio que no iban a dar eso. Las gotitas para la conjuntivitis. Churris, viste, considerando que es un día lluvioso, vamos a hacer una torta. ¿No es cierto? Vamos a hacer esta torta que tenía guardada en Instagram. de un blog de recetas. A ver qué tal nos sale. Churris, vamos a usar el batidor de Nina, que está buenísimo. Yo hay veces que lo uso. Y tiene unas espátulas también, todo del Ikea. Así bien pequeñito, que están bárbaras. Mostrar a los churris tu batidor. Y yo voy a usar mi batidor. ¡Tarán! ¿Viste? Bueno. ¿Está contenta? A ver. Tenemos las dos juntas. ¡Tenemos las dos juntas! ¡Tenemos las dos juntas, batidor! ¡Sí! No sé si está lavado o no. Vamos a lavarlo esto primero. Lo compré, lo creí en Tiger. Ni lo había lavado. Ahora lo voy a lavar. Déjala que baile con otros zapatos. Toma. Unos que no aprieten cuando quieran dar sus pasos. Bueno. Vamos a poner las cosas. A ver. ¿Qué necesitamos? Entonces necesitamos azúcar. ¡Azúcar! 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 Harina elegante. Aceite, cacao. Pachitola. Leche. Leche. Los huevos. Los huevos. Los huevos. Los huevos. Los pongo yo. Los huevos. Vos rompe los huevos. Esencia de vainilla. Sí. Bueno, vamos a empezar. 12 cucharadas de azúcar. Una, dos, tres, cuatro. Muy bien. Seis. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Muy bien. Nueve. Muy bien. Diez. Muy bien. ¿Qué más? Dos. Once. Y doce. Y doce. Muy bien, Ninita. Doce cucharadas de aceite. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y vamos a ponerle once porque cayó bastante cuando vacía el recuento. Vamos a ponerle once y cualquier cosa después vemos. Azúcar, aceite, mezclamos. Dale, ahora con tu batidor, va. Muy bien. Bata, bata ahí, bata ahí. Muy bien. Ahora dice que hay que agregarle los huevos de uno. Uno. Ahora pongo el otro, eh. No lo saques, no lo saques la cuchara, dejala ahí. Muy bien. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. ¡Está buenísimo! Sí. ¿Vos querés batir con el mío? ¡Guau! ¡Qué divertido! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce y doce. Más justo imposible. La esencia de vainilla también. Vale. ¡Nina! Dejá algo, se está comiendo toda la... toda la... la masa. Bueno, a ver. A ver. ¡No! ¡No! No metas la mano. Esperá, esperá. Esperá que termine de ponerle todo esto y empezamos a batir. Suave, suave, suave. Bueno. ¡Ay, qué lindo esto rosa! ¡Pesamos a batir! Dale, dale, batí vos. ¡Pesamos a batir! Dale. Venga, va, pata. Se está comiendo toda la masa, tiene todo chorreado. ¡El chocolate! ¡El chocolate! ¡Mmm! Se lo quiere comer. Lo mira como me lo voy a meter en la boca. Dale ahí, dale ahí, enérgicamente, va. ¡Taca, taca, 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 taca! Dale. Mostrar los churris, mirá, mirá la cara, mirá. ¿Está bueno? ¿Está rico? Dale, chupate eso mientras yo vato. Chupate eso. Chupate acá, hace así. Acá está el molde. Molde. ¡Ting! Esperá. Vamos a echarlo. Hay que hacer lo que Dios quiera. ¿Por qué? Yo tengo una anécdota con estos moldes que se desmoldan. Una vez estaba haciendo un cheesecake, en Argentina vivíamos todavía, y se me salió todo por los bordes. Lo que lloré. Molde de miércoles. Molde de miércoles. Yo hacía lo mismo. Cuando era chica, lo que más me gustaba era comerme lo que había quedado en el bowl. Le da directamente del bowl. Se caga de risa. Miren lo que es la cara. Miren lo que es la cara. No, no, no. Miren esto. ¡Qué personaje, Nini! ¿Y qué? ¿Está bueno? ¿Está rico? 16 y 27. Me voy a fijar cuánto tiene que estar. Turún, turún. 40 minutos. Esperan a ver qué tal nos sale. Churris. Recién saqué la torta del horno. Quedó bajita. A lo mejor el molde es muy grande para la cantidad de masa que decía la receta. Pero bueno, después en un ratito, porque todavía está caliente. En un rato los desmoldo y vemos qué tal quedó. Mirá. Vamos a mostrar a los churris cómo la torre se convierte en mesa con silla. Ah, muy bien, eh. Ya le aflojaste esto. Dale. Perfecto. Mirá. Mirá. ¡Tcharán! Dale. Mostrarle al churri como. Ahí está. Es siguiente. Mirá churris. Mirá. ¿Vieron? Se convierte en mesa con sillita. Así. ¡Ting! Mirá, ¿no? Ahí está. Está mirando los videos. Ahora te traigo el pan. Y como la torta está muy caliente todavía, me pidió pan con mermelada. Y lo quiere comer acá. Así que le traje la torre, transformada en mesa con silla. Churris. Quedó bajita. ¿Ven? Se ve que el molde que usan en la receta que yo hice es más pequeño. Pero quedó riquísima. Está buenísima. Está buenísima. Re rica. Chau. 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 Gracias por ver el video.